a crecer con deficiencias neurocerebrales y emocionales y es una cadenita. Debemos de romper esa cadena, primero llenarnos de afecto a nosotros mismos para cuando decidamos tener familia, descendencia, poder darle el afecto, el cariño que realmente necesita esta personita. De nacimiento al primer año de edad, los infantes, machos, hembras o intersexuales pueden explorar las partes de su cuerpo, incluyendo sus genitales y pueden experimentar erecciones. Y en el caso de la vagina de las hembras se puede lubricar, en el caso de una persona transexual, bueno, dependiendo cuál de los dos órganos esté más desarrollado, si el pene o la vulva. Hacia los seis meses, debido a la capacidad de balanceo, vacunamiento y movimiento rítmico de la pelvis, es corriente que los bebés se toquen los genitales, que suele manifestarse como una exploración fortuita y no sostenida. Después de los seis meses y antes del año, puede haber en ambos sexos ciertos tipos de actividad que reciben el nombre de juego genital y que implican la manipulación de los genitales, balanceos, manipulación e ingestión de excrementos. A esta edad, comienzan a desarrollar sentimientos acerca del tacto de su cuerpo. Más adelante, debe tener una identidad masculina o femenina o no binaria y de la manera en que deben actuar como un niño, una niña o una persona de género no binario. Estos sentimientos están influidos por la interacción de los niños, de las niñas o de los infantes con género no binario con la finalidad y la sociedad. Recuerden que no nacemos hombres ni nacemos mujeres, ni género no binario. Esa es una construcción psicosocial que se va haciendo de los 0 a los 6 años y se refirma de los 7 a los 14. Nacemos hembras, machos e intersexuales. Pero bueno, ya empezamos con esta parte del entorno del desarrollo psicosexual para que vayamos poco a poco cómo es importante el afecto para el desarrollo del individuo y cómo cuando crezcamos, cómo va a alterar, cómo va a repercutir en nuestras relaciones personales, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones emocionales, nuestras relaciones sexuales inclusive. Así que, para entender primero cómo puede funcionar bien un tríosexual cuando eres adulto, vamos a entender cómo va a funcionar el desarrollo psicosexual cuando eres niño. No te despegues, esto es tríosexuales, la fantasía sexual de cualquier persona sin importar identidad de género u orientación sexual. Soy tu amiga Jimena Dos Santos y estamos a través de www.prayradio.com.mx Nos dejo aquí con una rola y no se despeguen. Un besito. Gracias. 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 Nos vemos de vuelta aquí en su programa Transicionando a través de www.praradio.com.mx La Radio Diversa. Soy su amiga Jimena Dos Santos y estamos transmitiendo directamente desde Ciudad de México en la Colonia Condesa el tema de tríos sexuales, la fantasía sexual de cualquier persona sin importar su identidad de género u orientación sexual. Y bueno, ya hablamos de lo que es el sexo biológico, que es como nacemos los seres humanos, macho, hembra o intersexual. Intersexual es una persona que nace con pene y con vagina por fuera y por dentro tiene matriz o testículos. Después hablamos de la construcción psicosocial, que es el ser hombre, ser mujer y ser una persona de género no binario, la cual se realiza de los 0 a los 6 años y se reafirma de los 7 a los 14. Empezamos a hablar de las fases del desarrollo psicosexual, como es la etapa oral, la etapa anal, la etapa apafálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Y que la ausencia de afecto, de cariño, de amor en un infante puede derivar en el alcoholismo, la drogadicción y conductas suicidas cuando es adolescente o adulto. Y bueno, estábamos platicando que es desearle facilitar que el bebé explore su cuerpo, fomentar una imagen corporal positiva y compartir un lenguaje corporal positivo con el bebé, dar el ejemplo de la conducta adecuada y compartir mensajes positivos sobre el género y el contacto personal al sostener, vestir, hablar y jugar con el bebé. El placer sensual, según Sigmund Freud, se va desplazando con el paso del tiempo a diferentes localidades. En la fase anal, que va desde los 1 a los 3 años, el goce se proyecta en la región anal. La defecación es para el infante la primera oportunidad real de mostrarse un poco independiente de la vigilancia de los padres. Es el primer movimiento que realiza él mismo. De hecho, en ocasiones retiene la evacuación por el producto de ésta. Las heces son algo que le pertenecen. Se van dando cuenta cómo todo lo que nuestro cuerpo produce, todas las sensaciones en nuestra boca, en nuestro ano, en nuestro pene, en nuestra vulva, o en ambos si somos intersexuales, van causando repercusiones para cuando somos grandes. Sin embargo, la defecación es el primer movimiento que el bebé hace hacia su independencia. Mucho antes ya logró el sentarse y con ello el dominio de una visión más periférica, más adelante el gateo, y con él la posibilidad de desplazarse hacia lo que desea. Con estas hazañas también comienzan las negaciones, los no, más enérgicos por parte de los padres. No hagas eso, no toques aquello. Eso es de niños malos, entre otras expresiones de desaprobación. Y todas esas expresiones de desaprobación también van repercutiendo en la formación del infante porque le van comenzando a crear una formación a causa de los agentes y de los estímulos externos a su psique. En esta época, además del adiestramiento higiénico, los cuidadores de los niños y las niñas y los infantes de género no binario se esmeran en hacerlos seres educados, ¿no? Entre comillas, porque luego muchas veces es una simple domesticación. Esta formación en ocasiones limita la expresión adecuada de emociones. El infante se esfuerza por cumplir los requerimientos de sus padres y sus educadores, cuando muchas veces estos requerimientos llegan a ser mal manejados y, sobre todo, pues llevan a que el niño no se construya de la manera adecuada y de la manera óptima como debe de ser. Y esto es muy importante saberlo. Los especialistas creen que en un mundo cada vez más competitivo no es raro que los padres desean el éxito de sus hijos, pero algunos progenitores comienzan a preparar a sus hijos para el futuro, incluido antes de que éstos puedan caminar. Los niños que han sido llevados más allá de sus capacidades a tempranedad pierden toda espontaneidad y naturalidad. Así que, bueno, si tú en algún momento sientes que no eres natural, que no eres una persona espontánea, puede que de niño, de infante, te hayan obligado a tener un desarrollo precoz en contra de tu desarrollo natural. Y la observación fue muy prematura porque quizá tus padres quisieron dotarte de herramientas lo más pronto posible para que pudieses ser independiente. Pero bueno, ya estamos cada vez viendo cómo se influye, ¿no? Cómo influye todos estos procesos de cariño, de afecto, que puede llegar a ser que el niño sea alcohólico, drogadicto, etcétera. Después, entre los 3 y los 5 años aproximadamente, el placer que antes se vivía a través del ano, ahora es transferido a los órganos sexuales externos y se da paso a la fase fálica. El infante cuenta ahora con su capacidad de moverse libremente y su cuerpo también está a su alcance. La exploración por el conocimiento de su cuerpo, incluso en busca de la limitación del mismo, pone al niño en contacto con sus genitales. Entonces, en esta etapa, el infante se da cuenta que es macho porque tiene un pene, se da cuenta que es hembra porque tiene una vulva o se da cuenta que es una persona intersexual porque tiene pene y vulva por fuera y por dentro puede tener matriz o testículos. Y todo esto es importante recalcar porque les recuerdo una vez más que los seres humanos nacemos machos, nacemos hembras o nacemos intersexuales. Y nos construimos como hombres, como mujeres o como género no binario a partir de los 0 a los 6 años y después de los 7 a los 14 reafirmamos esta construcción. Y bueno, más tarde, la normal curiosidad puede ser que el infante sea un exhibidor de sus genitales. Viene siendo como una invitación a ver que los genitales, para ver los genitales de los demás. En la mayoría de los casos, este hecho debe de ser considerado dentro de lo no específicamente sexual, pues más es una curiosidad que una expresión.